Hay que te como y te como y que hay que te voy a comer Esa nariz tan bonita parece un terrum de pie, parece un terrum de pie Hay que te como y te como y que hay que te voy a comer Esa boquita tan chiquita que me parece de crepe, que me parece de crepe Ay, que te toque, te toque, ay, que te voy a comer. Mi padre enamorado, mi padre enamorado, me parece. Ay, que te toque, te toque, ay, que te voy a comer. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Esos ojitos donde miro son los espejos de la paz, son los espejos de la paz. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Tu belleza tan divina, que no se puede pedir más, que no se puede pedir más. Ay, que te miro y te miro, que ay, que te voy a mirar. Escúchame enamorado, escúchame enamorado, me parece. Ay, que te toque, te toque, ay, que te voy a comer. Ay, que te toque, ay, que te voy a comer.